Comenzamos comentando los expedientes que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno. El primero de ellos ha sido, precisamente, uno de los proyectos de ley comprometidos ayer mismo por el presidente Herrera en el debate de política general. El proyecto de ley, conocido ya porque lo presentó la propia consejera de Cultura y Turismo hace poco tiempo en la reunión posterior al Consejo de Gobierno, que es el proyecto de ley de la actividad físico-deportiva de Castilla y León, por el que se regula el acceso de todos al deporte y al ejercicio físico en igualdad de condiciones y mejorando también la seguridad en el ámbito deportivo. Un interesante proyecto de ley, una ley muy novedosa, como saben, que viene a actualizar la ley del año 2003, hablando además de deporte popular y de ejercicio físico saludable, algo que era necesario en estos momentos, tal y como ha cambiado el escenario en relación con el propio ejercicio físico. Una ley que regula el ejercicio físico como herramienta generadora de salud y de bienestar, habla de incorporar más seguridad también y más certeza a la actividad de los profesionales. Para ello se establece por primera vez la profesión de monitor deportivo, preparador físico, entrenador deportivo y director deportivo. Se centra más en el deportista, con un nuevo catálogo de derechos y medidas de protección. Y se instrumenta a través de 10 títulos, 123 artículos y 16 disposiciones entre adicionales, transitorias, interrogatorias y finales. Por lo tanto, una ley muy importante, como saben, comprometida ayer por el presidente, hoy presentada ya, aprobada en el Consejo de Gobierno, que ha sido tremendamente participada desde el momento en que lo presentó la consejera de Cultura y Turismo. Se ha dado voz a las federaciones deportivas, a todos los agentes de la administración, a todas las entidades. Ha estado en gobierno abierto, se ha visto en todos los trámites administrativos. Se han incorporado algunas correcciones, fundamentalmente de redacción y de evolución de lo que son las propias federaciones deportivas. El resto del contenido se mantiene en los mismos términos en los que lo conocieron ya en su momento. Además de esta novedosa ley vinculada al deporte en Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado otros tres proyectos para su aprobación. El primero de ellos, para destinar 1,1 millones de euros al mantenimiento de las bibliotecas públicas provinciales de Castilla y León, se ejecutará entre julio de 2018 y junio de 2020. Se trata de mantenimiento de su propio funcionamiento, garantizando, por lo tanto, el acceso a la consulta y préstamo de los libros custodiados en estos centros públicos. El siguiente expediente de la Consejería de Cultura y Turismo es para aprobar una subvención de 200.000 euros que permite mejoras de accesibilidad en el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, actuaciones de pavimentación en la plaza interior del acceso al monasterio. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es una subvención de 50.000 euros a la Fundación Antonio Pereira para la divulgación cultural y científica, de modo que se puedan fomentar y promover todo tipo de actividades de carácter científico y cultural vinculadas a la conservación y divulgación de la obra literaria de este escritor. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado un expediente para financiar con casi 4,5 millones de euros el desarrollo de diferentes programas de la red de protección a las familias y personas a través de 25 entidades sociales diferentes. Estamos hablando de financiar programas de inclusión social y laboral, programas de protección a la infancia, a través de entidades como Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano o el Banco de Alimentos. En concreto, 2,6 millones de euros permitirán a Cáritas mantener la financiación y la atención a las 19.000 personas que atendieron el año pasado, 2,5 millones a Cáritas Autonómica de Castilla y León y Cáritas Diocesana y 130.540 euros a Cáritas Interparroquial de Béjar. Casi un millón y medio de euros a Cruz Roja a través de su programa, fundamentalmente Infancia e Inclusión Social, por el que atendieron a 4.739 personas el año pasado, 186.952 euros a la Fundación Secretariado Gitano para programas de inclusión social y laboral y 160.000 euros a la Federación del Banco de Alimentos de Castilla y León y a las distintas asociaciones integradas en la misma. Por lo tanto, apoyo a la Red de Protección a las Familias y a sus programas para garantizar la atención a las personas que más lo necesitan. La Consejería de Presidencia ha presentado un proyecto para su aprobación, por el cual se concede la medalla a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León, en concreto a 45 personas víctimas de actos terroristas cometidos en Castilla y León o en cualquier otro lugar, pero que los ciudadanos son de la comunidad de Castilla y León. Como saben, esta distinción honorífica estaba prevista en el artículo 20 de la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. Por lo tanto, estas víctimas, desde el momento en que se aprobó dicha norma en octubre del año pasado, del año 2017, han podido solicitar o tener este reconocimiento. Son, como digo, 45 personas las que en este momento lo tienen. La Consejería de Educación ha presentado tres expedientes para su convalidación, por su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para subvencionar, con 2,5 millones de euros, los sistemas de información y administración electrónica entre las universidades públicas de la comunidad. Este es un expediente muy importante, por cuanto permite a la comunidad universitaria acceder a todo tipo de fondos de forma directa y a través de las redes, a través de este consorcio, a través de lo que es el servicio Bucle. Es como se denomina este consorcio de bibliotecas universitarias de Castilla y León. Permite, lógicamente, mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de este servicio fundamental de cara a la investigación y para facilitar el trabajo y agilizar el trabajo de los investigadores. Esta interconexión entre todas las bibliotecas universitarias de nuestra comunidad autónoma, donde están los fondos más especializados y que necesitan acceder los especialistas. No piensen solo en libros, sino piensen fundamentalmente en artículos de revistas muy especializadas y a los que es muy complejo acceder de otro modo. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación es para aprobar una inversión de 2 millones de euros para construir la segunda fase del nuevo campus en la Universidad de Valladolid, en Segovia, enmarcada, como saben, en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2016-2020. 2.174.987 euros que recibirá la Universidad de Valladolid para ampliar el proyecto de ese nuevo edificio. El tercero de los expedientes de la Consejería de Educación es la aprobación para dotar de equipamiento a 113 centros de educación infantil, primaria y secundaria en la provincia de Valladolid con una financiación de 247.000 euros. Esto permitirá mejorar el equipamiento para el próximo curso de estos centros que, fundamentalmente, hemos aprobado su financiación y su puesta en marcha también en el Consejo de Gobierno, nuevas unidades en centros de educación infantil, primaria y secundaria, puesta en funcionamiento de nuevas aulas de inclusión o la implantación de nuevos ciclos en secundaria y el incremento de alumnos en distintas etapas educativas. Tendrán mobiliario mejorado. La Consejería de Empleo ha presentado la aprobación de ayudas para contratar agentes de igualdad a través de las diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, 249.984 euros que permitirán contratar a estos agentes de igualdad teniendo en cuenta que se financia el 70%, el otro 30% lo aportan las entidades locales y se prevé la contratación a jornada completa y por un periodo de 180 días de estos agentes de igualdad. El segundo de los expedientes de la Consejería de Empleo es para apurar una subvención de 55.000 euros y mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral de jóvenes de etnia gitana a través de lo que se denomina itinerarios Acceder, financiado con el objetivo de activar y mejorar la inclusión social y el acceso al mercado laboral de jóvenes de etnia gitana. Como decía, es el tercer año consecutivo en el que se financia esta línea, esta ayuda y que permitirá en concreto poner en marcha en cinco centros orientación sociolaboral en cada una de las provincias. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes, el primero de ellos por el que se aportan 8,2 millones de euros para atender la actividad habitual y funcional y asistencial en centros de sacil en las provincias de Burgos, Salamanca y la comarca del Bierzo. Estos más de 8,2 millones de euros se refieren a tres expedientes. El primero de ellos para financiar y contratar la limpieza e higienización de los centros dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria en el Bierzo, el Hospital de Ponferrada y la Atención Primaria en el Bierzo. 6,9 millones de euros para una duración de tres años. El segundo para financiar también durante dos años y asegurar la vigilancia y seguridad del Hospital Divino Valles y Fuente Bermeja en Burgos, 766.231 euros. Y el tercero para dos años de duración de contrato y la garantía de suministro de prótesis vasculares en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 601.789 euros en este caso. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para apoyar la labor psicológica y social, imprescindible labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer, en el caso de enfermos oncológicos de la comunidad, fundamentalmente el apoyo psicológico en momentos de cuidados paliativos, atención psicológica, mantenimiento de los pisos de acogida que tiene la entidad, la asociación, y asistencia en tratamientos de radioterapia, desplazamientos cuando son necesarios para estas familias. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar una subvención a la Federación de Asociaciones de Parálisis Cerebral y Patologías Afines de Castilla y León, Aspace, 110.000 euros que permitirá colaborar con la atención fisioterapéutica, fundamentalmente que requieren con carácter muy puntual y muy específico las personas con parálisis cerebral atendidas por Aspace. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para financiar con 200.000 euros al Ayuntamiento de Medina del Campo para la construcción de un centro de transportes. Estamos hablando del 50% del coste total de un aparcamiento, fundamentalmente para camiones, de 30.000 metros cuadrados y capacidad para 150 camiones de gran tonelaje. Además de este primer expediente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Ágreda para conectar los dos polígonos industriales, cofinanciar las obras de conexión entre ambos. El tercero de ellos es para subvencionar con 100.000 euros a la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León en sus actividades de asesoramiento y apoyo en la gestión forestal sostenible y la promoción de actuaciones para mejora de la estructura de la propiedad forestal. Hay que tener en cuenta que esta asociación la conforman propietarios de los terrenos forestales. Y el cuarto de los expedientes, y último, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es para aprobar una subvención de 60.500 euros al Ayuntamiento de Turégano, en Segovia, para la elaboración del denominado Plan Estratégico de Valorización Arquitectónica y Dinamización Cultural y con él la rehabilitación de actuaciones correspondientes al año 2018 en varias zonas de este ayuntamiento, de este municipio. Estos son los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Sí, la ley lo que preveía, como saben ustedes, es que se podía solicitar o que se podían reconocer a estas personas víctimas del terrorismo. Desde ese momento ha habido varias solicitudes, hasta tener ahora mismo 45 personas que realmente pueden recibir la medalla, se ha hecho este reconocimiento y en unos meses, cuando haya fecha para todos, lógicamente tendrán el reconocimiento que merecen, una entrega de medallas de una forma pública y, sobre todo, hacer este importante reconocimiento a quien ha sufrido como víctima del terrorismo. Hay que tener en cuenta que la situación de estas personas, pasen los años que pasen, sigue siendo igual de dura. Por lo tanto, merecían el reconocimiento. La ley de Castilla y León preveía este reconocimiento y lo que hace la Junta de Castilla y León es cumplir la previsión de la norma y en unos meses, en cuanto haya agenda, se otorgarán las medallas públicamente. ¿Es una discusión que se supone que es la comunidad autónoma? Sí. ¿Y esas víctimas habríamos solicitado? Sí, pueden ser víctimas. Sí, se abre el proceso para que está abierto permanentemente. Las personas que consideren que han sido víctimas, se lo ponen a nuestro conocimiento y solicitan el reconocimiento, pues directamente, como hemos visto hoy, se aprueba. No solo quien lo solicita, sino que incluso hay personas que, aun no habiéndolo solicitado, desde la Junta de Castilla y León se puede considerar también que merecen el reconocimiento y se les puede considerar como tal y otorgar este reconocimiento como tal. Las dos cuestiones son absolutamente compatibles. Cualquiera que quiera presentarlo a partir de este momento, lógicamente, puede seguir haciéndolo. No se cierra el periodo, ni muchísimo menos. Simplemente, lo que hacemos en este momento es, con las solicitudes que haya habido y estas personas que pensamos que merecen el reconocimiento, determinar que realmente las 45 lo merecen. 45 personas se entregarán estas medallas, quien considere lo puede seguir presentando, lo puede seguir solicitando y nosotros seguiremos también haciendo las valoraciones. ¿Hay un sitio ahí? ¿Hay un sitio ahí? En esta reunión, ¿cuál es su postura en respecto a esto? ¿Se daría asistencia a las posibilidades o a la sanitaria? ¿Y cómo te daría a esto? Pues, preguntas muy sencillas, porque están las dos contestadas ayer y anteayer. La primera, lógicamente, ayer el presidente, en el debate de la región, dijo que se está trabajando ya desde la Consejería de Educación para precisamente recuperar la asignatura de filosofía. Se está negociando y trabajando con el profesorado, lo cual parece razonable. No es porque sea una demanda de nadie, sino porque ya con carácter previo la Administración autonómica y el sector educativo lo están trabajando y lo están abordando. Y la segunda es que el propio consejero y la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, ya ha avanzado su posición hasta el punto que la está ofreciendo para que el resto de las comunidades autónomas puedan ya copiar el modelo de la Junta de Castilla y León para garantizar la universalidad en la atención a las personas, a todas las personas que lo necesiten. Lo veníamos haciendo. Se comprometió en el propio presidente, en la reunión que tuvo hace unos meses, se ha avanzado y, sobre todo, esta mañana el consejero lo está ofreciendo en Madrid, tal y como han podido conocer conocer ustedes ayer. Creo que ha sido cuando el propio consejero lo ha mencionado. Por lo tanto, lógicamente, ¿cómo no vamos a compartir algo que estamos ofreciendo, que ya lo estamos haciendo y que pensamos que puede ser un modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas? ¿Nos hemos adelantado? No, lo veníamos haciendo ya. La atención sanitaria universal es una garantía hoy y siempre en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. ¿Que el modelo administrativamente también articulado por la Junta de Castilla y León le sirve a otras comunidades autónomas? Bienvenido sea. La primera pregunta. ¿El acercamiento de los presos? Creo que quien realmente tiene que hablar no somos los políticos, son las víctimas del terrorismo. Son ellas quienes tienen que hacer esa valoración porque son ellas las que tienen que valorar si se ha resarcido la pena o si se cumplen los derechos de unos y otros. Todos los ciudadanos tenemos derechos y, lógicamente, lo que hay que valorar y lo que hay que hacer es hablar con aquellas personas a las que se han vulnerado sus derechos. Y aquí, los más perjudicados, sin ninguna duda, son las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, creo que en este caso a quien hay que dar voz es a las víctimas del terrorismo. Creo que había otra pregunta de su compañera previamente. La concentración que está prevista para el presidente de todas las plataformas porque creen o sea, como ha dicho el presidente que en la primera nos desprovocara para el tema del Consejo de Salud y nos ha provocado como todas las convocatorias hay que respetarlas en primer lugar y en segundo lugar el compromiso fue para convocarlo antes del verano y está puesta fecha para el día 4 de julio por lo tanto o el 3 de julio creo que está puesto para la semana que viene en cualquier caso. Por lo tanto, pues puede haber motivos o no motivos. Insisto, en primer lugar respeto absoluto a todo lo que quieran plantear las plataformas pero desde luego compromiso cumplido y en fecha comprometido y en fecha. La semana que viene todavía no ha llegado el verano nosotros trabajamos todo el mes de julio. Y en agosto también. Sí, sobre la medalla no sé si la víctima del terrorismo se considera a los afectados personalmente o también a familiares. Lo contempla la ley. Hay que familiares lógicamente el reconocimiento a la propia víctima. Está todo en el articulado de la ley. ¿Y el gobierno regional la valoración de la misma porque no la valora de ella? Hombre, yo creo que la valoración la podemos hacer absolutamente todos. Yo creo que el gobierno regional el presidente Herrera ayer dio una muestra evidente de la fortaleza y de la talla política que tiene como presidente de esta comunidad autónoma además del compromiso firme y claro con el presente y con el futuro de Castilla y León. Creo que fue muy contundente en todo lo que ustedes pudieron ver. Fue contundente en los compromisos. Fue contundente en el cumplimiento de los objetivos y de lo que se había comprometido. Yo creo que más en forma que al presidente Herrera no vimos a ninguno a ninguno de los portavoces que debatieron con él ayer en el pleno de política de política general y mirando siempre al futuro con la garantía del trabajo hecho y de estar trabajando en la línea en la que los ciudadanos han determinado que querían que trabajáramos para estar en el gobierno de Castilla y León. Compromisos cumplidos y línea de trabajo y camino decidido de futuro. Ustedes pudieron ver compromisos de cuatro proyectos de ley de dos decretos ley de cuatro reglamentos de dos estrategias de más de veinte programas y medidas concretas y sobre todo algo que yo creo que es importante y que marca la línea estratégica de nuestra comunidad y sobre todo es el ADN de Castilla y León de la Junta de Castilla y León y del gobierno del presidente Herrera que es el diálogo oferta de diálogo oferta de dos grandes pactos el primero muy importante para nuestra comunidad autónoma y que debemos cumplir porque ya viene avalado por la firma como es la financiación autonómica hay que seguir hablando de financiación autonómica triste y desgraciadamente cuando ya pensábamos que esto estaba superado porque ya lo pactamos en su momento y porque entendemos que es clave el seguir hablando de financiación autonómica es clave que el dinero que recibimos en la Junta de Castilla y León que reciben los castellanos y leoneses del Estado tenga criterios objetivos y permita que financiemos los servicios esenciales no entendemos el cambio de la posición del gobierno no entendemos el que unilateralmente antes de escuchar a los presidentes se diga que no se va a poder modificar el modelo de financiación autonómica después del trabajo de los expertos después del tiempo que llevamos trabajando a nivel técnico en ese modelo no entendemos por qué de repente ya no da tiempo y desde luego menos aún el que se vaya el que vaya a ver negociaciones unilaterales los castellanos y leoneses son personas de primera y para la Junta de Castilla y León son personas que tienen necesidades y que además necesitan de esa financiación para tener las mismas garantías y los mismos servicios que el resto de los ciudadanos somos personas de primera tenemos los mismos derechos pero en más necesidad de financiación por las características de nuestro territorio esto se tiene que tener en cuenta en el modelo de financiación autonómica pero igual que los castellanos y leoneses las personas de Asturias las de Aragón con las que por cierto hemos llegado a un acuerdo siendo de otro signo político y no entendemos para nada el que se vaya a producir reuniones bilaterales en lugar de una multilateral no podemos entender que no se quiera trabajar en un acuerdo nacional y sin embargo pues se vaya a trabajar vis a vis con algunas comunidades autónomas lo único que pedimos son garantías y la garantía pasa porque se convoque el consejo de política fiscal y financiera fundamentalmente y porque se empiece a trabajar y a negociar en este modelo de financiación y otro un gran pacto político el modelo territorial importante también vinculado a la garantía y atención de servicios públicos a los ciudadanos por lo tanto mano tendida diálogo como siempre compromiso con los ciudadanos de Castilla y León con el futuro de Castilla y León y rigor en los planteamientos y exigencia de que se cumpla lo ya pactado o lo que ya estaba encima de la mesa Yo creo que todos pudieron escuchar ayer al presidente Herrera y todos sabemos distinguir lo que es una afirmación de lo que es una ironía El consejero de Fomento le ha dicho esta semana que de imposible y muy difícil que sepan liberar los teatros de las autopistas ¿qué opinión tiene usted? El consejero de Fomento tiene su criterio como no puede ser de otro modo porque es el consejero del ramo una cosa es que pueda ser más o menos sencillo y otra cosa es que dejemos de exigirlo será complicado pero es exactamente igual de complicado o lo era para el gobierno del Partido Popular como lo puede ser para el actual gobierno socialista la exigencia la misma venimos diciendo que se que en el momento en que finalicen las adjudicaciones actuales se eliminen los peajes de las autopistas y desde luego no vamos a ceder en esta pretensión sería estar cambiando de criterio y desde luego usted sabe bien que la Junta de Castilla y León no cambia de criterio porque cambie el gobierno político o el color político del gobierno que hay en Madrid lo primero es la defensa de los ciudadanos de Castilla y León y en la defensa de los ciudadanos de Castilla y León nos mantenemos con uno o con otro gobierno con un gobierno de un color político y con otro de otro color político lo primero Castilla y León lo primero los ciudadanos ¿dónde? Bueno, la Junta tiene un modelo de atención a las personas con discapacidad que cubre todas las necesidades además con carácter individual y puntual hay niños que necesitan atención en determinados momentos y que la tienen puede ser un fisioterapeuta puede ser una enfermera puede ser lo que requiera cada menor usted sabe que si hay algún modelo de integración educativa para las personas con discapacidad o con problemas es precisamente la de la Junta de Castilla y León no un modelo de café para todos ni igual para todos sino un modelo adaptado a las necesidades de cada niño y en cada centro si es que el niño está en un centro por lo tanto creo que es un modelo que está funcionando y que está dando buenos resultados y además que es a la carta por lo tanto habría que estudiar esa solicitud y el modelo que no lo conoce los niños en el colegio no necesitan enfermeras necesitan profesores en principio yo creo que esto lo sabemos todos el niño lo que tiene que tener son educadores si necesitan además una atención sanitaria la podrán tener y hay niños que necesitan atención sanitaria y la tienen en el propio colegio pero desde luego es una cuestión muy puntual yo creo que por suerte todos los niños que van al colegio en nuestra comunidad autónoma la mayoría están yo diría todos muy bien atendidos insisto si requieren una atención puntual de algún sector especializado pues se estudia y se aplica ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias gracias